Hola, hoy os queremos presentar la luminaria LED para cultivo de interior Quantum Board GT 480. Quantum Board GT 480 es una luminaria LED para cultivo de interior de 480 vatios indicada para crecimiento y floración, fabricada con materiales de la máxima calidad para obtener el máximo rendimiento en tus cultivos. Para su fabricación se utilizan los diodos Samsung LM301B como luz blanca y un espectro lumínico de 3.500K, diodos OSRAM para rojo lejano y azul, y diodos Seoul para una incorporación extra de rayos ultravioleta a la luminaria. Su alta eficiencia energética de 2,56 micromoles julio, crea la mejor penetración de luz en el dosel de las plantas. Con un consumo real de un máximo de 480 vatios podemos cultivar un área de cultivo de hasta 1,2 metros cuadrados, obteniendo unos resultados aproximados a los que obtendríamos con 900 vatios de iluminación HPS. Además, debemos de tener muy en cuenta que la refrigeración se realiza de forma pasiva y por lo tanto no lleva ventiladores. Con un ciclo de vida de la luminaria sin perder lúmenes de hasta 50.000 horas, cultivar con Quantum Board GT 480 solamente supone ventajas para nuestros cultivos. Si quieres más información, visita nuestra web, envíanos un email o ponte en contacto con nosotros a por WhatsApp o teléfono. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.